muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en el día de hoy vamos a poner el foco en este coche el nuevo renault austral que como sabes sustituye al anterior renault caviar este ya trae la etiqueta eco porque todos sus motores son electrificados e hibridizados también trae mucha más tecnología en su interior no sólo a nivel de asistentes también lo que es el sistema de info entretenimiento vais a alucinar luego y también promete un comportamiento super equilibrado así que no nos queda otra vamos a comprobarlo estarás conmigo en que este austral milita en uno de los segmentos más difíciles de todo el panorama automovilístico porque pues porque es el de los subcompactos donde tenemos a un hyundai tucson a un kia sportage a un citroen c5 aircross a un peugeot 3008 en fin a un montón de rivales y todos ellos convincentes así que qué armas trae este renault para ganarles a todos a nivel estético ya lo ves sigue las reglas del actual lenguaje de diseño de la marca pero intenta aportar una estética un poco más musculosa con detalles como esta cintura y unos pasos de rueda quizá un poco más definidos delante me paro primero en estos enormes faros con la firma lumínica ya característica en renault esta forma de c son faros con tecnología matrix led iluminan muy bien de noche funcionan muy bien después una parrilla también con estos puntitos aquí con formas y cuadrada el enorme logo frontal también muy característico y después hay un detalle que es la parte baja el labio inferior en negro contraste con este color de la carrocería que también está en los pasos de rueda le da como una especie de imagen más campera más aventurera aunque realmente a este austral pocos lo van a sacar fuera del asfalto más que nada porque es un tracción delantera y después si llegamos aquí a la aleta nos encontramos con este logo de speed alpín que es pues muy sencillo esta inscripción indica que estás ante una unidad que cuenta con un acabado específico que le aporta un estilo bastante especial se añaden por ejemplo detalles como este color de la carrocería que es específico gris pizarra satinado con el techo y los pilares en negro llantas espectaculares de 20 pulgadas diseño daytona y como decimos la palabra alpín repartida por algunas zonas de la carrocería este acabado speed alpín también afecta a detalles en el interior que luego veremos ahora vamos con las dimensiones este austral mide 4,51 metros de longitud 1,83 metros de anchura y 1,62 de altura con una distancia entre ejes de 2,67 metros veremos luego cómo afecta eso al espacio interior ya que como sabéis a más batalla unas plazas traseras más holgadas en la parte trasera destaca el pilar c bastante elegante con una ventanilla generosa y una trasera que sigue mucho la tendencia de la marca los pilotos casi se unen por una franja de led si no fuera por el logo que está en el centro mucho más pequeño por cierto que el que tenemos en el frontal luego los pilotos se meten bastante en el lateral del coche el spoiler del techo también le da mucha personalidad en negro y tengo que decir que hay una total ausencia también como marcan los cánones últimamente de escapes un último detalle aquí tenemos el nombre del modelo austral perfectamente en el centro justamente debajo del logo que como te decía antes es más pequeñito que el frontal y bueno ya que estoy aquí vamos a abrir el maletero portón automático y tenemos una capacidad de 500 litros que ojo pueden aumentar a 575 si desplazamos toda la fila trasera hacia delante en general son formas muy regulares muy aprovechables y también tenemos aquí unas palanquitas que podemos utilizar para plegar los respaldos traseros y tener una capacidad de volumen mucho más alta visto ya el maletero vamos a cerrarlo y vamos a ir de atrás hacia delante así que voy a analizar las plazas traseras pero antes te invito a que nos dejes un like si te está gustado el vídeo y te suscribas vamos por allá la sensación de que las plazas traseras es bastante buena bastante holgada de hecho fíjate simplemente en la distancia que tengo con respecto al respaldo delantero para mis rodillas más de una mano y en ese sentido esta cuota es mejor que muchos de sus rivales como por ejemplo un 125 aircross como por ejemplo un maddax x5 o un pello 3008 eso sí después en anchura digamos que este renault austral no se exhibe tanto está un poco más en la media y pasa lo mismo con la cabeza yo mido un 85 y no doy en el techo pero estoy casi casi rozando una persona de 190 quizás sí que tenga un poquito más de problemas pero la verdad es que la sensación de aquí dentro es bastante amplia quizá también respaldada por este techo panorámico de cristal que es impresionante buena selección de materiales con costuras en azul al igual que en las plazas delanteras una doble salida usb también para cargar pues los móviles las tablets etcétera y también doble salida de aire para esta fila posterior la plaza central como suele pasar siempre es algo más estrecha y también más incómoda pero tiene una cosa buena y es que no se tiene que pelear con un túnel central muy voluminoso aquí en ese sentido es mejor que por ejemplo un volkswagen tiguan que tiene mucho más volumen y también tienes algo que te puedes beneficiar de ello y es que puedes meter los pies debajo de los asientos delanteros para que vayas todavía más cómodo en estas plazas y otro detalle que también me gusta mucho y que realmente marca la diferencia con muchos de sus rivales es que la banqueta trasera se puede deslizar hasta en 16 centímetros en longitud con lo cual pues puedes beneficiar con más capacidad en el maletero y lo pones hacia delante o hacia atrás puedes ir mucho más relajado mucho más cómodo en los viajes largos el respaldo también se ajusta en varios grados en varios ángulos para que lo mismo puedas ir más cómodo o puedas beneficiar el volumen de maletero vistas estas plazas traseras vamos delante a ver que nos ofrece este renault austral aquí delante de primeras me encuentro con un diseño bastante minimalista diría que esto es exactamente igual al interior del megan y tech eléctrico la prueba la tienes aquí arriba a la izquierda tenemos un espectacular módulo aquí delante con dos pantallas gigantes la central es espectacular porque sobre todo es muy fluida está respaldado además por un chip snapdragon que es el mismo que utilizan muchos móviles y fíjate la fluidez que tiene es algo espectacular todo lo que es la interfaz los menús y demás vuelan y lo bueno es que tenemos además el respaldo también de que este sistema incorpora los servicios de google con lo cual tienes de forma nativa google assistant google maps google news google podcast y además es compatible con android auto y apple carplay de forma inalámbrica así que no vas a tener ningún problema en cuanto a conectividad y también a la hora pues de manejar todos estos menús de una forma súper sencilla y sobre todo súper rápida y fluida en cuanto a la pantalla de la instrumentación pues también se ve muy bien mucho contraste y realmente la puedes personalizar con varias vistas como puedes ver con un simple toque a este botón del volante puedes ir configurando y después en cada una de esas vistas también puedes seleccionar la información que quieres recibir en resumen esta dupla de pantallas con esta fluidez con esta interacción tan fácil tan natural es de lo mejorcito del segmento aunque es perfecto pues no porque bueno para empezar sí que hay una cosa muy buena que creo que es un acierto y es que tiene estos botones físicos con muy buen tacto y que hacen que no te equivoques en absoluto pero lo que sí que he hecho en falta es una simple rueda un mando giratorio para el volumen tienes o el mando satélite de aquí del volante o estas dos superficies para subir y bajar el volumen que al final bueno pues no es tan sencillo no es tan fácil como una simple rueda para subir y bajar el volumen otro detalle que tampoco me acaba de convencer demasiado aunque sí que es cierto que después con el tiempo pues te haces a ello y te olvidas son estos tres satélites que están como muy juntos yo los veo demasiado juntos y muchas veces al principio me pasaba que querías manejar pues en limpia y te equivocabas y echabas mano al selector de marcha que es este que está aquí arriba como digo es algo que al principio me parecía un poquito lioso un poquito engorroso pero que después con el paso del tiempo pues te haces a ello y tampoco supone mayor molestia volante como veis es un volante que no es completamente redondo achatado por arriba achatado por abajo tampoco es que me gusta demasiado pero al igual que con estos tres mandos con el tiempo te vas haciendo y la verdad es que me acaba gustando muy buen tacto tenemos alcántara en algunas superficies después tienes aquí muchos botones para seleccionar pues el control de velocidad adaptativo todo lo que es el teléfono el sonido la radio y el mando multisense del que luego tal vez cuando esté en marcha consola central súper alta muy a mano me parece también un acierto además sobre todo porque tiene mucha capacidad de almacenaje para dejar los objetos tuyos del día a día tiene esta superficie que como puedes ver se puede mover vas aquí apoyado cuando vas conduciendo y es algo súper cómodo y cuando quieras manejar algo de la pantalla pues te apoyas con la muñeca aquí y tienes mucha más precisión a la hora de manejar los distintos mandos como decía mucho almacenaje aquí tenemos dos portalatas dos tomas también usb otra toma de 12 voltios y si movemos esto hacia adelante tenemos aquí muchísimo también almacenaje mucha capacidad y por si fuera poco pues aquí también tienes otra guanterita para meter tus cosas y por último esta superficie de aquí no es una superficie sin más sino que es la carga inductiva para tu móvil en cuanto a calidad no hay ningún reproche posible buenos materiales buenos ajustes nada cruje y si hablamos de asistentes esta austral tiene una enorme cantidad de ellos porque fíjate hay como tres grandes grupos los sistemas de asistencia a la conducción los sistemas de ayuda al aparcamiento y estos sistemas de ayuda a la seguridad entre ellos fíjate alerta de distancia detector de ángulo muerto detector de fatiga el mantenimiento de carril o la gestión de la velocidad y también hay una seguridad avanzada todo esto lo que hace es que evidentemente tu construcción es más fácil pero también mucho más segura en total tiene 32 asistentes para que te hagas una idea el arcana sólo tiene 16 de ellos así que fíjate cuál es el volumen de tecnología que tiene este austral y me queda hablarte de los asientos unos asientos que tienen muchísima calidad están muy bien conformados de hecho fíjate en estos laterales son bastante sólidos firmes te sujetan muy bien la espalda también las piernas y esta zona central es una zona más textil pero es algo rugosa y está claro que va a aguantar bien el paso del tiempo el mullido es bueno me parece que son bastante cómodos y por cierto como estamos ante un acabado especial el sprint alpín tienes detalles estas costuras en azul que veíamos también en las plazas traseras y esta banderita este detalle de aquí la bandera de francia que también por cierto se repite este motivo en el volante y ahora sí pistas ya las plazas traseras y estas plazas delanteras me queda ponerme en marcha así que vamos a ver cómo se comporta este austral bueno pues ya estoy a los mandos ya estoy en marcha en este renault austral ya sabes como te decía al principio que todas las versiones mecánicas todos los motores son electrificados etiqueta eco en el parabrisas y hay digamos que dos sistemas sistema my hybrid micro híbrido de 12 voltios con dos niveles de potencia 140 caballos y 160 caballos que es exactamente la versión que estoy yo conduciendo ahora mismo y después está la variante híbrida convencional de 200 caballos que es la tope de gama pero sin duda para mí creo que esta versión de 160 caballos es la más equilibrada también por precio porque evidentemente te ahorras unos euros pero es que desde el primer momento te das cuenta de que las suspensiones por ejemplo pues funcionan bastante bien trabajan bien a nivel de que van absorbiendo todas las irregularidades todas las imperfecciones de la carretera sin mucha merma del confort es más diría que a ver este austral no es sin duda más cómodo que por ejemplo un citroen aircross que es la referencia en cuanto a confort de marcha por unas suspensiones que son bastante blandas pero tampoco tiene la firmeza de un volkswagen tiguan digamos que está en ese punto en ese equilibrio perfecto en el que puede llevar una conducción que tiene lo mejor de ambos mundos la suavidad o el confort de marcha pero también unas suspensiones que lo que hacen es contener bien los balanceos de la carrocería y eso que llevo unas llantas de nada más y nada menos que 20 pulgadas con muy poco perfil neumáticos de 235 para 45 lo que sí que es cierto es que si comparamos el comportamiento de este chasis de este austral con respecto al catjar sí que notas que va mucho más sujeto sobre el asfalto que pisa mejor y que te da más confianza para atacar curvas cerradas con un poquito más de agilidad con la que podías hacer en el catjar pero bueno la pregunta es cómo se siente este motor este sistema híbrido de 12 voltios bueno pues vamos a hacer como siempre una prueba de aceleración vamos a poner el sistema multi sense en el modo sport es el más reactivo digamos que lo que hace es poner tanto la dirección un poquito más firme como el acelerador como eso más reactivo que reacciona mucho antes frenamos pie izquierdo al freno vamos a fondo y salimos vemos que ha perdido un poquito de rueda bueno la verdad es que el sistema no funciona nada mal el austral gana velocidad con facilidad pero es verdad que no te esperes ni mucho menos un tiro una patada en la espalda porque porque no pasa si es un sistema bastante tranquilo a la hora de ganar velocidad he logrado como mejor marca en el 0 a 100 exactamente 10 segundos cuando la cifra oficial es de 9,7 segundos es un bloque pequeño es un cuatro cilindros pero sólo de 1.333 centímetros cúbicos 160 caballos que logra a las 5.500 vueltas un régimen bueno bajo supermotor es de 270 newton metros y está casado con una caja de cambios por variador continuo con siete etapas seleccionadas que puedes manejar también voluntariamente desde unas eso sí minúsculas levas en el volante la velocidad es correcta pero sobre todo destaca la sobriedad de esta caja de cambios o de estos saltos del variador continuo toda la fuerza del motor va a ir a parar a las ruedas delanteras no pasa como en el cadillar que sí que es verdad que había una versión con tracción a los dos ejes en este caso de momento sólo tenemos tracción a las ruedas delanteras aunque eso sí tienes un poquito aventurero seguro que le vas a sacar partido a los 180 milímetros de altura libre al suelo que tiene este chasis además puedes contar con el sistema extended grip pensado justamente para facilitar el avance por superficies con menos adherencia este sistema también estaba disponible en el cadillar añade dos modos adicionales uno que es nieve y otro es todoterreno e intenta sacarle todo el partido a las ruedas delanteras cuando estés en apuros aunque eso sí tienen que ser apuros fáciles cómo funciona el sistema híbrido pues es muy sencillo es realmente parecido al que ya usan los nissan casca y costa de un pequeño motor eléctrico que va anclado al cigüeñal mediante una correa es capaz de generar por sí solo 6 newton metros de par durante un máximo de 20 segundos además en las desaceleraciones actúa como un generador recupera energía y la acumula en una pequeña batería de 0,95 kilovatios hora que funciona a 12 voltios cuánto ahorra pues teniendo en cuenta que este austral pesa 1539 kilos pues está ofreciendo unas cifras modestas en torno a los 7 litros no está nada mal el dato oficial eso sí es de 6,1 a los 100 kilómetros pero esa cifra y sólo la vas a lograr vamos cuando sean condiciones muy favorables lo normal es eso que te muevas en torno a 7 litros aunque obviamente todo depende de la conducción que hagas obviamente también afecta bastante a ese consumo el modo del multisense en el que vayas circulando como digo tiene varios modos confort eco que es el que ahorra más combustible y después el sport que es el que tiene más reacción el que reacciona de una forma un poco más contundente también hay otro modo que es el personalizable para que puedas ir más o menos ajustando pues tus gustos en cuanto al motor la dirección el chasis y demás y ya que hablo del multisense que está en la dirección pues te hablo de esto de la dirección para mí es bastante suave tiene un equilibrio muy logrado pesa lo justo no es firme del todo pero tampoco es una dirección que gire sola que te aísle completamente lo que esté pasando en el eje delantero sino que tiene ese punto exacto en el que te permite disfrutar mucho de la conducción 11,2 metros de radio de giro que no está nada mal pero no son los 10,1 que puedes alcanzar con el sistema 4 control o el for control en el que el eje trasero puede girar hasta 5 grados este sistema no está disponible en esta versión sólo en la tope de gama de 200 caballos una lástima porque giras literalmente en un palmo y te aprovechas mucho de las maniobras en los garajes y en cuanto a los frenos pues tampoco tengo ninguna tacha son unos frenos que utilizan discos delanteros de 2,96 milímetros de diámetro 2,92 en el eje trasero y cumplen perfectamente su cometido en un uso normal obviamente si elevas el ritmo pues vas a tener más vas a tener que tener más cuidado porque puede que llegues a la fatiga pero en uso normal cotidiano diario van a cumplir perfectamente son unos frenos dosificables tienen una buena mordida un buen tacto un buen feeling con lo cual vas a depositar en ellos mucha confianza porque siempre van a responder bien y hasta aquí la prueba del renault austral que me ha dejado sin duda un gran sabor de boca porque para empezar supera en todo al anterior renault catjar pero es que además se coloca por derecho en la zona alta del segmento de los subcompactos cuesta 37 mil 400 euros en este acabado especial speed alpine pero es que además de un equipamiento muy completo ofrece mucho espacio en las plazas traseras también en las delanteras mucha tecnología también aplicada a los asistentes a la conducción y un sistema de info entretenimiento que está a la última y que supera a todos sus rivales y en cuanto al motor 160 caballos que sobre todo gracias a ese sistema híbrido logra y consigue la etiqueta eco para que puedas entrar en las ciudades con restricciones anticontaminación a ti que te ha parecido este renault austral pues déjanoslo abajo en los comentarios un like si te ha gustado el vídeo suscríbete y activa la campanita para estar al día de todos los vídeos que vamos a ir subiendo con pruebas como esta hasta el siguiente cuídate mucho adiós